Manda que la manda con buena calidad de audio Porque parece ser como medio borroso el audio Ninga tu madre Tráfico Joven pero de chavalo Comenzamos generando No cumple de los estudios Para poder superarnos Los consejos de mis padres Me alientan a ser más grande Humilde y siempre sencillo Mi forma de ser tranquilo Desde los 16 años Los billetes han llegado De los mochiles a odiante Le empezamos desde abajo R8 va zumbando El cambio ya quedó a un lado Así nomás Tengo lo que yo quiero Con esfuerzo voy sumando El lunes no es San Bernardo Buenos amigos me cargo Con el noche y con Pacho Buenas hazañas pasamos Si me vieron en la calle Deportivo y de pisar en él ¿Cómo olvidar ese día cuando la ley me seguía? Del C8 me bajaron Y en los medios publicaron Seguimos para adelantar Jesús siempre ha de cuidarme En el pecho conmigo En el pecho va conmigo La cruz que brilla es testigo Por Washington y San Diego Los Ángeles ahí me vieron Japón, Araya, Saudita Un buen sushi Y en el pecho conmigo Las plebitas Musos que son de mi agrado Un Rolex adiamantado De las marcas exclusivas Se le ve mi preferida En los antros estimidos Me miraron de seguido Con pago argentino y frías Saben que cuentan conmigo Yo y Eduardo siempre admiro Ahora sí ya me despido